Sonó ahora un 92, 93 con XP Deus y salió un anillo, es de cobre, pero ahí está, miren. Es el Versace, pero no, eso es malena, como 200, 300 dólares. Está bien grandote el güey, miren. Déjala así, no lo limpies para que se vea donde aquellos. Nada más, míralo ahí. Está bien chida. Pincha niña, suena. Ahí está. 92, 93 aquí en el XP. 91, 96. Una chulada. Y acá en el... Y eso es bonito para la colección, aunque sea, aunque sea para la colección valís. Bien, miren como va quedando. 20, 95. ¡Gracias! ¡Gracias!